Sobre la avenida Héroe de Nakosari se registró un aparatoso accidente que dejó como saldo una conductora lesionada al momento en que el automovilista trató de utilizar el retorno de un tramo de la vialidad sin darse cuenta que un transportista que circulaba con preferencia se aproximaba y le impactó el lateral izquierdo. El fuerte golpe le destrozó todo el frente al auto que quedó atravesado por el volantazo que dio la conductora, mientras que la camioneta por el impacto y la velocidad a la que se conducía, salió disparada montándose sobre la banqueta varios metros adelante. La conductora del automóvil fue atendida por paramédicos de la Cruz Roja en el lugar de los hechos, para después ser trasladada al hospital para su valoración, mientras que el auto tuvo daños que superan los $30,000. Por fortuna, el conductor de la camioneta no presentó lesiones, mientras que su vehículo quedó con un neumático y parte de la carrocería dañada. Con imágenes de Jorge Martínez, Telemar Noticias, Yesenia Ake.